¿Qué tal amigos de la Friki Cueva? Estamos nuevamente en un manga haul En esta oportunidad tenemos varios mangas Se nos llegaron en cantidad enorme Entonces estos videos van a estar con unos cuantos más Aunque algunos se repiten, pero Empecemos Primero, tenemos esto que es de las últimas obras De Inyozano que nos trajo Ibrea Es El fin del mundo y antes del amanecer Entonces esto ya casi completa nuestra biblioteca de Inyozano Solo nos falta el día de Holograph Y ya con eso ya estaríamos pues puestos al día casi O sea, sigue saliendo The Demons, The Destructions Pero esto ya es de los autoconclusivos que nos falta Entonces portada, plomo También contraportada Abrimos para ver el contenido Tenemos esto Tenemos Páginas a color, está muy bonito Más páginas a colores Aquí está el índice Sin título, antes del amanecer Alfalfa, domingo 6 y media de la tarde Recuerdos de verano Aguirre in the brilliant world of a boy's daydream Regreso a casa La vida diaria y la magnacolía de la super fantasiosa Ako Cómo pasar un día libre 17, what a wonderful world Tokio, el fin del mundo Y la gran guerra del espacio temporal Y la gran guerra del espacio temporal Snake man Eso es todo lo que encontramos aquí Que comienza con antes del amanecer Y bueno esto es mejor no Spoiler no sabe cómo es Hasta no son historias cortitas Pero están buenísimas cargadas de cosas Siempre recomendado Luego tenemos de esto Que sería la misma serie Les traigo tres volúmenes Tenemos Vagamont De Takehiko Inoue Volumen 6 Volumen 7 Y volumen 8 Me encanta esta portada Porque está diferente Lo pueden apreciar El detalle Está buenísimo El efecto de Como que tinto Está buenísimo Entonces Esto lo vamos a ver rápidamente Lo estamos haciendo de la colección En grandes volúmenes Antes de empezar a leerla Vagamont 6 Portada Lomo Contraportada Vamos a empezar con las páginas a color Cada volumen tiene las primeras a color Tenemos esto Muy bonito el dibujo Es muy a prueba del tiempo Como se los dije Cerro que envejece muy bien Número 7 Portada Lomo Contraportada Generalmente de estos El Interno es Como que pedacitos Nada más No es mucho que nos estamos perdiendo Y empezamos Más páginas a color Uff Spoiler o no En la arte Como saben No me voy a casar Decir Voy a temporal Volvemos Portada Lomo Contraportada Máginas a color Y contenido de la historia Y nos estamos haciendo Un poco de esta colección Que son 30 y tanto Por lo que sé Que está en pausa Desde hace muchísimo Muchísimo tiempo Pero creo que igual vale la pena Ver ser que estaba En ese limbo De los Seinen También Tenemos 3 Como decíamos Pero siempre Sin valer la pena Luego Tenemos Blue Rock Número 13 Portada Plomo Contraportada Esto es lo que sería El inicio Del Arco Contra La sub 20 Uff Perdón Las imágenes Esto no está animado Obviamente Las imágenes Aquí Un poquito Con los autores Me gusta muchas Estas páginas A colores Ojalá las tuviéramos Pero Ibrea No nos está Poniendo Porque siempre Que hay expresiones Especiales Un número Hit En Japón Te ponen Esto al inicio En el manga Entonces Tenemos Más de las Prácticas Para definir Quienes van a ser Los 11 De Blue Lock Y esto Creo que tiene Uno de los mejores Momentos Del anime De Blue Lock Cuando salga Se va a romper El internet Un poco de spoiler Pero Hay un panel Aquí que me volvió Lo conoce Como ponerlo Aquí está Increíble Está muy bueno Siempre he recomendado Blue Lock Aunque Ibrea Está medio flojito Con el tema Y nos ha estado Haciendo esperar Un mes Por cada Volumen Cuando en Japón Ya están en el 23 Y aquí estamos En el 3R100 Están estirando Como chicle Pero Que se le va a hacer Vamos a guardar Y finalmente Como siempre A nuestros amigos De TataKai Aquí está su info Vení a darles un vistazo Siempre tienen ofertas Creo que cada Que estornuda El TataKai Le pone una promo De 3x2 Y es lo mejor Del mundo Aparte Estos Vales Entre más Te vas comprando Juntas Y llenas Esto Y te dan 1 al 50% Entonces Este premio Por comprar Aquí tenemos Este solo leveling Que ya va a empezar Este invierno Por lo que se vio En los trailers Este es un manga En sí Ya no es manga Que se ha hecho en Corea Este viene a color El sentido De las páginas A lo cómic Por decirlo así Y Simplemente Es Es buenísimo A mi me gusta mucho Esta serie No me pude aguantar Y empecé a leer Virtualmente Porque esto Comenzó Virtual Y es Es brutal La verdad Me parece que está muy bien editado Porque es muy difícil Poner algo Que es como Un web cómic A este A este modelo Entonces Está muy bueno Está muy bueno Lo recomiendo Una y mil veces Mejor que sobrarlo online Solo el leveling Pueden ver Estamos en el 4 Tarda Esto Esto tarda mucho Esto Demora mucho En salir No entiendo por qué Ya Son como 15 volúmenes Que tendríamos Con todo lo que salió En Corea Pero Ni ellos Creo que están Al 15 Están en el 10 Luego España Están al 6 Nosotros al 4 Y igual Igual están En línea Léanlo Pero Coleccionen Siempre apoyen Eso sería Todo por el día de hoy Espero Les haya gustado Suscríbanse Dejen un like Compartan Y Díganos Qué es lo que más les gusta De esto Estamos Que nos traer Hasta pronto